hola amigos estamos con su braziki y wonderful every day y estamos en el desceso a la locura de takuji el cual pues está despertando en sitios distintos tiene fantasías le habla un dibujo que hay en la pared hecho por el mismo en fin ya sabéis y bueno ahora ha recibido un estaba bueno viendo el creo del teléfono de takashima sakuro y estaba viendo el correo que tenía creo que era esa situación porque hace días que no juego al juego sea como sea os recuerdo en la caja de descripción ya lo sabéis tenéis mis redes sociales también tenéis por ahí abajo el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis dar apoyo a través de esa vía vamos al lío se respira profundamente luego vi el correo de takashima san que hay escrito de ella aquí este correo es un fragmento de ella comencé con sus fragmentos comencé a recoger sus piezas como si fuesen pedazos de carne esparcidos por la acera conocerla y entonces desde aquí caminaré hacia el lugar de su dolor ese es el comienzo de tal acto lo que takashima san vio lo que mi madre vio la primera cosa que apareció fue un correo de justo antes de su suicidio decía usami no la conozco le había estado enviando mensajes a dicha persona hasta el momento justo antes de su suicidio los había enviado frecuentemente más reciente era de tan solo una hora antes de su muerte empezando desde la mañana de ese día es hoy verdad espiral matthew esforcémonos el destino del mundo descansa sobre nuestros hombros estaré esperando en la taquilla oeste de la estación sugiro miya a las 6 30 espiral matthew habla de eso como si nada pero debe significar saltar del edificio el mensaje casi hace parecer como si fueran a ir al cine o algo así pero ahora sí espiral matthew cierto esas palabras estaban marcadas en su escritorio que reservadas somos compañeras del mundo anterior dejando eso aparte de acuerdo con la predicción de ayumi el ritual de mañana debe hacerse a las 6 42 en el piso 14 del edificio de apartamentos número 35 en su vino miya así que deberíamos vernos en la taquilla oeste de la estación de su vino miya a las 6 30 por favor no llegues tarde el destino del mundo está en riesgo reservada estaban aconsejando la acerca de algo takashima san estaba siendo acosada así que tal vez se conocieron cuando trató de contárselo a alguien pero además de eso lo que importa aquí un edificio de apartamentos en su vino miya no conozco el edificio 35 muy bien pero está junto a los alrededores de la estación supongo que fue el último lugar en el que vi a takashima san lo que significa que de verdad hablaban acerca de saltar del edificio con lo de espiral matthew y ayumi debe ser la otra chica que se suicidó junto con ellas así es había tres cadáveres en ese lugar la explicación más sencilla era que las chicas que le enviaban mensajes usami y ayumi eran quienes se habían suicidado junto con ella me puse a revisar los mensajes anteriores el día antes de suicidarse acordaron reunirse cerca de la estación de su vino miya fui más atrás y encontré el primer mensaje que había recibido de usami no estoy segura si debería decir gusto en conocerte la batalla en la torre de piedra por favor responde cuando recuerdes el significado de estas palabras y además es posible que experimentes un gran cambio probablemente será algo bueno el primer correo de usami llegó a las 10 de la noche el tercer día de este mes lo que indica que apenas se conocieron recientemente la respuesta de takashima sana este mensaje era corta o más bien no respondió por un buen tiempo viendo el mensaje sólo es alguien llamada usami tratando de contactarla de manera inesperada takashima san había recibido repentinamente un mensaje de alguna loca desconocida así parecía cualquiera se vería reacio a responder a un mensaje así y a pesar de eso por alguna razón takashima san parecía haber tenido algo de interés cuando escribió su respuesta gusto conocerte soy el gato 6 6 y leí tu mensaje pero jamás he escuchado esas palabras lo lamento aunque me dio un poco de curiosidad que es ese gran cambio después que experimentaré lo del gato chesil lo comenté cuando ya hicieron referencia de en rutas anteriores es el gato que indicaba alicia del país de las maravillas a donde tenía que ir no puesto que el propio título de la novela down the rabbit hole no bajando por el agujero del conejo por la madriguera del conejo es una referencia a la propia alicia del país de las maravillas pues creo que no va a ser la última referencia que veamos probablemente haya más referencias seguro en algún momento hablarán de algún sombrerero loco alguna reina de corazones o cosas así bueno y por supuesto el conejo el conejo blanco y cómo lo persiguen parece que el gato cheshire es el alias de takashima san ese nombre aparece mucho supongo que estaba blogueando usando una red social bueno eso no es importante yo diría que si lo es aunque me pregunto por qué takashima san no siguió ignorando el escalofriante mensaje de usami usami ojo es que no estoy seguro usagi creo que significa conejo vale no sé si usami puede hacer referencia a un conejo será que la frase es probable que experimentes un gran cambio le llamó mucho la atención después de todo será que las chicas sienten debilidad por la adivinación esa fue la respuesta de usami al mensaje de takashima san gracias por tu respuesta ahora que he recibido tu mensaje puedo confirmarlo sin duda alguna eres nuestra compañera la batalla de la torre de piedra dijiste no recordar esas palabras pero eso no es un problema y el gran cambio que precedimos que experimentarás se trata de una alteración en tu percepción y algo bueno se trata de la muerte de una persona pronto uno de tus problemas desaparecerá un mensaje aún más escalofriante es todavía más claro en este último mensaje que no se trata de alguien normal y aún así luego de recibirlo de takashima san empezó a intercambiar mensajes con ella no se contuvo comenzó a acercarse a esa chica desquiciada probablemente ha sufrido por un largo tiempo pero la única razón de tu sufrimiento se debe a que tu existencia es correcta sufres porque eres correcta pero la persona incorrecta que te está atormentando morirá pronto uno de tus problemas desaparecerá habían tomado ventaja de su debilidad si yo hubiese reaccionado más rápido en aquel entonces takashima san no se habría involucrado con ellas es algo lamentable pero aún así quienes son éstas acaso se han puesto de moda esa clase de grupos suicidas en el internet ha habido noticias de grupos que reclutan gente y luego terminan suicidándose parece que juntan compañeros de suicidio y luego se matan todos porque no se mueren solos porque se llevan a otras personas consigo la persona incorrecta que te está atormentando morirá esas palabras hipócritas hicieron que takashima san confiará en esa chica desquiciada luego de recibir ese mensaje de esa tal usami takashima san decidió conocer la persona no está claro de qué hablaron lo que takashima san pensó al respecto por qué decidieron suicidarse de todas maneras está claro que se encontraba arrinconada antes de pasar por eso lo que la arrinconó la razón de su suicidio algo vino a la mente de inmediato encendía el generador y me senté frente a la computadora ahora bien el tablón de mensajes el tablón de mensajes cam ministro el tablón de mensajes en el que se escribe cada cosa involucrada con esta escuela el hilo de la amistad de mewis a toko no nos meteremos en problemas por eso no parecía que se hubiera roto no espero que se haya roto por completo así no podrá contarle a nadie puede que nos hayamos pasado si se enteran no nos van a dejar ir con sólo una suspensión cualquiera podía acercarse a la idea de cuál era el tema de su conversación takashima san había muerto saltó de un edificio de apartamentos no en realidad fue un asesinato si las denuncia a la policía es probable que sean arrestadas esas dos acosaron y mataron a takashima sakuro abusaron de ella la torturaron y la asesinaron acosada hasta la muerte esa es razón suficiente para que la policía las arresté aunque no sé de qué se les acusaría extorsión asalto cualquier cosa servirá esta es toda la evidencia que necesitarían pero no estoy interesado en nada de eso no es que quiera ser un héroe y tomar verganza por takashima san mire con indiferencia a su relación takashima sakuro akashaku megu y kitami satoko vi las publicaciones anteriores como sea ya cree el hilo pues sí segura que nadie más puede ver ese foro pues parece empezaron este hilo como hace un año habían escrito estas frases desconsideradas porque no sentían el dolor humano describieron su divertido estilo de vida en este hilo sus días los aliviaban con el dolor de otros de colorándolos así para volverlos maravillosos el dolor de otros de color a su insoportable día a día y lo convierte en algo más simple lo sabían instintivamente hoy estaba bien el clima así que fui al techo y entonces me di cuenta de que hay una forma de llegar al techo del edificio c nada sólo se puede llegar allí pasando por el cuarto de herramientas del club de artes así que así que te digo que no podemos meternos ahí no mira la cosa es que nadie más vendría bueno pues claro que no metámonos al club de artes qué hablas ya no hay club de artes se fue al carajo sabes que está bien eso quieres decir para usar el techo en serio te vas a unir al club de artes sólo para usar el techo del edificio c no de hecho soy súper creativa aunque no lo parezca soy una artista si muy apenas pasaste la segunda evaluación pues es que la profe no entiende mi arte bueno da igual hagámoslo será que quieres ir con tu novio le atiné puede que también sea eso dijiste que no podías pagar un hotel pero de verdad lo harías allá arriba no no me refiero a eso podría ser sólo un lugar para andar de descanso dudo que sólo descansen quién es el asesor del club de artes no sería el profesor de arte realmente ya no hay asesor ya que el club fue cerrado supongo supongo que tengo que hacerlo aunque realmente no quiero vamos profesora senagawa no diga eso la profesora kobayashi que impartía arte se retiró el año pasado así que ella no puede ser la asesora este año usted es la única que puede profesora senagawa sí sí lo escuché de la profesora kobayashi dijo que quería que yo fuese la asesora hasta el próximo año sí estoy segura de que tendremos otro profesor de artes el próximo año ese no es el problema aunque la profesora kobayashi me pidió hacerlo ahora que lo dice la profesora kobayashi fue su mentora cierto sí aunque no tengo ningún talento para las artes está bien yo tampoco lo tengo incluso si soy la asesora no haré mucho por ustedes de hecho preferiría que ustedes hicieran todo el trabajo básicamente no quiero meter las manos claro lo preferimos así no digas cosas innecesarias tonta poniendo eso de lado tienen los cuatro miembros requeridos pronto encontraremos suficientes miembros no tienen suficientes miembros ya pero ya le tengo echado el ojo a alguien así que todo está bien bueno está bien traten de no causar problemas seguro estaremos bien un club de artes formado solo para estar en el techo solo para tener un lugar para ellas mismas donde nadie más iría ellas dos encontraron ese lugar pero ya tiene el club de ciencias y en el club de atletismo está bien solo queremos usar tu nombre no tienes que venir a ninguna actividad del club ¿qué? Tachibana ¿vas a decir que no? ¿cuántos miembros necesitan? ¿eh? cuatro personas ¿por qué? lo que significa que la cuarta persona sería Zakuro así es le entiendes muy bien y en cualquier caso Zakuro no se rehusaría ¿verdad? mi uniré si Zakuro se une ¿ah? ¿piensas que puedes parar esto? cierto oye Tachibana puede que estés malinterpretando algo últimamente nos hemos estado centrando en Takashima pero originalmente eres tú la causa así es por eso debo estar agradecida con Zakuro eres bien retorcida ¿eh? deje de ser acosada porque Zakuro está aquí ¿no? ¿qué hay de malo en reconocer ese hecho? sí como sea de todas formas cuando Takashima se una tú también lo harás sí si Zakuro se niega yo también sí y si eso pasa estás muerta en realidad Takashima-san probablemente no quería unirse a ese club infernal ya que no era más que asegurar un lugar para llevar a cabo sus abusos qué horrible pero pero no podía tomar otra decisión ella no tenía voluntad ese fue el punto en el que el acoso se volvió más severo no había forma de que lo rechazara su guarida escondida estaba en la cima del edificio C otros estudiantes no irían allí ni siquiera la atención de los maestros llegaría a esta isla desierta cada día después de la escuela Takashima-san era encerrada y atormentada allí tormento al que llamaban juego la repetida decoloración de su relación un ritual llamada jugar fue genial la cara de Takashima estuvo genial sí, su cara fue jodidamente genial supongo que poner wasabi en la cara de alguien sí que debe doler ¿y qué hay con la muñeca que tenía? cierto tenía una muñeca negra ¿no? creo que Kimika se la dio ¿en serio? ese juego sin fin ni matarla de una vez ni dejarla vivir como si fuesen niños jugando con un insecto pero terminó muy repentinamente ni dejarla vivir ni matarla de una vez a medida que el juego continuaba dejaron de contenerse al comienzo tenían cuidado de no matarla con cuidado, con cuidado, no la querían matar pero se acostumbraron a su rol de atormentadoras con el tiempo cuanto más se acostumbraban empezaron a cometer errores en un momento todo terminó un juego de niños el juego terminó con la muerte de su juguete terminó cuando rompieron su juguete y por ello su juego divertido terminó oye Takashima Akashaka-san vamos al techo no vamos a hacer actividades del club así es cierto vamos a nuestro club tú también Takashibana eh hoy debo ir al club de atletismo está bien solo ven por hoy ¿va a venir Zakuro? siempre preguntas eso te gusta Takashima ¿eh? es tan divertido acosar a alguien claro que llevaremos a Takashima tú y Takashima son los personajes principales hoy ya veo entonces ¿qué debería hacer nuestro club hoy? probablemente nada que tenga que ver con las artes está bien hoy nos divertiremos vayamos a nuestras actividades del club bueno ¿qué pasa? vamos a ver ahora otra situación de abuso terrible ¿no? como el que vimos con Takuji ¿eh? no causen muchos problemas ¿entendido? bueno como sea ¿qué? este ¿qué pasa? en serio no causen problemas solo estoy cubriendo hasta que tengamos un nuevo profesor de artes ¿de acuerdo? sí oye Tachibana ¿qué? intentaste decirle algo a Senagawa ¿cierto? no hagas nada sospechoso como eso a la próxima estás muerta Kimika Takashima 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 intentó tocar a Kimika pero Kimika apartó su mano fríamente Kimika Kimika sonrió eres tan amable pero ¿no deberías preocuparte por ti misma antes de preocuparte por los demás? honestamente me enfurece que alguien como tú sienta pena por mí Kimika ah el clima está genial se acerca el otoño así que ya está empezando a refrescar en invierno se pone demasiado frío así que puede que ya no podamos jugar aquí arriba ¿eh? bueno puede ser no pensé en eso realmente entonces deberíamos divertirnos en un montón mientras podamos claro ¿a qué jugamos? oye ¿sí? Megu apuntó hacia el bolsillo de la falda de Takashima desde hace tiempo me he estado preguntando ¿y esa muñeca? ¿eh? ah eso una muñeca de peluche negra de forma rara colgaba fuera del bolsillo de Takashima parecía que colgaba de una correa de teléfono la muñeca era un poco grande para caber en su bolsillo esas cosas serían ser populares hace años ¿no? ¿qué es eso? creía que era un panda es negra porque Tachibana la pintó así y le echó un conjuro encima ¿qué cosa más mala? sí yo la pinté ¿eh? yo lo hice fui yo quien lo hizo ¿cierto, Zakuro? este eso pero ya que lo mencionas Tachibana tenía un ajusto como esa sí ah sí ya me acordé llevaba una igual colgada eso fue allá cuando todos en la clase solían ignorar a Tachibana ah, ya veo es verdad en ese entonces solían tener la misma cosa en sus teléfonos ¿sabes lo que eso significa, Satoko? ¿qué? Takashima es tonta así que para animarla le di una muñeca igual a esta más bien nos la regalamos entre nosotras pero yo tiré la mía justo después de eso ¿cierto, Zakuro? este ¿por qué dices eso? Tachibana tiró la suya justo después de que dejó de ser acosada pero Takashima se aferró a la de ella por siempre pues sí que es tonta ¿eh? no es así Zakuro no es sólo una tonta es una tonta amable es lo mismo siempre respondes de la misma manera Tachibana Tachibana está claro que no nos entiendes es cierto siempre fui acosada hasta que ustedes empezaron a tratar mal a Zakuro en mi lugar así que no las entiendo para nada eres un dolor en el culo como siempre y de todas maneras ¿por qué intentaste ser amiga de alguien como Takashima? y esa muñeca es como un símbolo de tu traición ¿no? ¿por qué sigues llevando esa muñeca rara que Tachibana pintó para ti? ah pero es que así negra se ve linda es negra linda ¿eh? pase lo que pase Zakuro siempre se ha sido amable bueno ahí está la cosa de hecho Takashima tú no me desagradas tanto eres un poco cabeza hueca aunque bastante amable pero mira ¿pero por qué sigues creyendo en alguien que te apuñaló por la espalda? eso no es mera dependencia con eso de la dependencia se ve que puedes hablar de cosas complicadas ¿eh? pues claro no es eso eso es lo que me gusta esta muñeca miren así negra está linda no es tan pura es pura y amable sí Zakuro es amable venga chavales deja de darle vueltas al asunto porque ya sabemos a dónde va a ir a parar todo esto le vais a romper la muñeca o vais a hacer cualquier cosa para hacerle daño ¿no? pues venga adelante y entonces cuando Takashima es acosada Tachibana siempre está entre las primeras que la molestan puede ser eso es para lo único que sirvo ¿no Zakuro? eso no es cierto Kimika lo que pasa es que tú soy diferente solo te lo imaginas no soy tu aliada soy la peor persona del planeta soy una traicionera pero Kimika hagamos un juego ¿eh? ¿un juego? sí las reglas son sencillas ¿eh? ah no Akasaka Megu arrancó por la fuerza la muñeca que sobresalía del bolsillo de Zakuro estaba vieja y deteriorada así que se separó fácilmente del teléfono devuélvemela Toma Satoko atrapa no quiero esas que no esa muñeca ahí te va Kimika devuelve eso atrapa deprisa deprisa nunca sabes lo que le podría pasar a esta muñeca si no te apuras ahí va sí no hagan eso devuélvanmela ¿por qué? porque es tan importante esta muñeca pues verás Tachibana tiró la suya pero Kimika compró esta para mí ¿por qué has dicho eso? Kimika cuando Tachibana lanzó la muñeca esta voló sobre la valla incluso la misma Tachibana Kimika estaba demasiado sorprendida como para moverse ¿eh? ¡idiota! ambas se pusieron pálidas también Takashima trató de ir por ella subió la valla y luego se escuchó como si soplara el viento y justo después el sonido de impactar contra algo Takashima idiota Sakuro es imposible que se hubiera muerto en ese caso Takashima cayó del cuarto piso pero afortunadamente solo golpeó los aleros del tercer piso antes de aterrizar en el techo del gimnasio de al lado no fue una caída muy larga así que no sufrió daños graves aunque dudo que en realidad se pueda decir que fue afortunada esto es lo que puedo sacar de lo que escribieron en su hilo parece información confiable ya que fue escrita por alguien que estaba presente a la hora de los hechos las mismas acosadoras bueno los detalles bien podrían estar exagerados pero en general no debería haber problema ya veo eso fue lo que sucedió escuché que hubo un accidente pero parece que la escuela trató de ocultar el incidente la escuela fue la que dijo que todo fue un accidente de hecho hablaban de ello en otros hilos del tablón de mensajes varios estudiantes que estaban jugando en el techo del edificio C se cayeron y se lastimaron la cerca ahí está particularmente baja así que luego de eso cerraron el acceso al techo de hecho había lugares donde el techo del edificio C no tenía cerca sin embargo eso cambió luego del incidente pero ¿era esa la razón? Akasaka y Kitami afirmaron que solo fue un accidente que pasó mientras jugaban ahí la misma Takashima Sakuro no lo negó en ese entonces muchos maestros decidieron que había sido un accidente especialmente tras el testimonio de la asesora del club de artes aunque Senagawa casi no tenía nada que ver con el club y no estaba presente cuando sucedió ya que no podían usar el techo luego de eso el club de artes fue disuelto el bullying dirigido hacia Takashima-san se redujo naturalmente nadie quería ser visto acosándola en público luego del incidente sin embargo la actitud de Senagawa ella probablemente sabía del abuso cuando trataron de hacerse miembros del club de artes aparentemente les dijo repetidas veces no causen ningún problema y no voy a meter las manos en el asunto la causa de la muerte de Takashima-san no solo fueron Akasaka-Megu Itami Satoko y Tachibana Kimika Senagawa también fue responsable un accidente durante las actividades del club las cuatro personas que lo causaron no fueron culpadas en absoluto Takashima-san salió del hospital unos días después y eso fue todo pero según parece Takashima-san había seguido buscando su muñeca perdida una muñeca de panda pintada de negro le había seguido buscando así que estaba buscando una muñeca negra aparté la mirada de mi computadora y revisé su teléfono habría estado colgando del teléfono en donde se pone una correa así que no podría ser muy grande ahora el teléfono solo tiene unos cuantos hilos delgados unidos ¿qué? ¿qué es esto? había pensado que los hilos negros solo eran una correa de teléfono de silachada pero yo siempre he pensado que eran pelos esto tiene que ser acaba de notarlo pero este teléfono olía a sangre olía a carnicería o más bien como un matadero esto es jale del cordón y después y se volvió algo distinto a un cordón de teléfono lo jale y era un mechón de cabello no no solo era un mechón de cabello un mechón de cabello creciendo de un fragmento de cráneo lentamente salió es por esto que huele un pedazo de cadáver humano debería ser lo suficientemente escalofriante para hacer que una persona saltara de miedo al verlo además aún así esto fue lo que le pasó a Takashibasan estoy totalmente en calma completa calma completa calma pobrecita dolió vaya que calmado estoy mi voz ni está temblando no me estoy poniendo para nada emotivo solo palabras analíticas como un espectador no te preocupes estoy aquí para ti yo le hablé tranquilamente a este trozo de Takashibasan la gente normal estaría tan asustada y emotiva que no podría siquiera hablar y aún así completamente calmado muy calmado totalmente calmado absolutamente calmado mira no lo pienso leer todo vale ya sabéis lo que repiten frases en este juego después de todo soy una parte de Dios ya que mi existencia va más allá de lo humano ya que he sobrepasado la humanidad si gracias al arcángel Riruru he comenzado a subir las escaleras que van más allá de la humanidad soy la persona que sube las escaleras a Dios soy la persona dentro del presagio soy la persona que asciende a la divinidad soy la persona que camina hacia el presagio soy la persona que camina hacia el 20 de julio soy la persona que lo retornará al cielo si eso dijo mi madre si eso dijo Riruru volveré a la gente y el mundo al lugar donde Takashima-san y al lugar donde mi madre ya han retornado al fin del cielo si eso es al fin del cielo eso dará fruto y llevará todo al final no es muerte ni tampoco vida no es ni infierno ni paraíso solo dará fruto y luego lo llevará todo al final así es como es así es como es no soy humano mi existencia ha sobrepasado la humanidad justo como mi madre yo también he sobrepasado la humanidad los humanos me llaman el salvador me llaman la persona que salvará al mundo por eso no estaba inclinado cuando vi un fragmento del cráneo de Takashima-san más bien sentí lástima Takashima-san debe haber sido doloroso ayer el fantasma de Takashima-san había venido a visitarme se había mantenido diciendo duele duele una y otra vez debe haber sido doloroso por eso vino a mí y también aún era inmaduro así que huí de ella huí de ella incluso cuando vino a mí buscando una cura para su dolor lo siento por favor visítame luego la próxima vez te abrazaré como debía hacerlo sin importar cómo luzca la abrazaré porque es mi novia compartimos nuestros secretos y estábamos destinados a casarnos incluso nuestra entrada a la escuela fue decidida de tal forma que pudiéramos estar juntos fue decidido por el tiempo me amaba no lo recuerdo pero estoy seguro de que siempre me amó ahora puedo entender así que está bien puedo verla en cualquier momento solo ver bueno pues chicos chicas colegas lo vamos a dejar en este puntito y y en el próximo vídeo pues continuaremos no sé cuánto nos quedará de ruta porque me tiene bastante despistado como estamos saltando de locura a locura cualquier cosa podría ser posible en fin ya sabéis lo que os toca darle like suscribiros y dejadme un comentario nos vemos en la próxima